Ok, no jugamos diferente, han perdido el primer chato y han tomado dos rebos en una vez. ¡Es suficiente! ¡Es suficiente! ¡No tenemos el ritmo! No jugamos diferente, no tenemos el ritmo. No es sobre ellos, es sobre nosotros. Tenían 19 puntos en 4 minutos y medio. Así no podemos competir, chicos. Este es el Otaku Show, Tommy. Rápido contra el 6-4. Focuse en el play. ¡Bien, hemos vuelto cada vez! Ahora también vamos a volver. ¡Escompa que caen! ¡Escompa que caen! ¡Hallo! ¡Fight, Brandon! ¿Qué es esto? ¡Niko, aquí! ¡Calm! ¡No excusas, hombre! ¡Tres tiros libres fallados! ¡Dos pérdidas, una por intentar la puta puerta atrás! ¡Ganó! ¡10 puntos de frente diferente han perdido! ¡Ya vamos perdiendo! ¡A empezar otra vez! ¡Habéis jugado un 1! ¡Sale Rudy! ¡Puede tirar! ¡No tira! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Tiro solo! Pero eso sí, nos metemos aquí y perdemos el balón. ¿Queréis mover el balón? Si ellos solo corren de que perdamos el balón, nos meten canastas porque perdemos el balón. ¡Un rebote, Juan! ¡Vas a dejar que dé tres botes! ¡No te vas a meter a cogerlo! ¡Yo te digo! ¡Only me dará resulte! ¡Es muy rápido! ¡Nos vamos a tocar! Les vamos a jugar con él, les vamos a citarlo. ¡Muyendo algo, vamos a ir! ¡No vamos, vamos a volver! ¡Muyendo, chicos! ¡Vamos a ser 40 minutos! ¿Oy lo hay? ¡Oh, hey! ¡No lo ve la scuola! Si ustedes quieren que llamara un tiempo para tomarte, dote en un minuto, dí aquí. ¡No, tengo dos! Una vez. ¡Gracias!